Venga, empezamos con la derecha, punta, talón, punta, cerramos, dos, tres, y vamos hacia adelante con la derecha, un, dos, tres, hook, detrás, un, dos, tres, tiempo, ¿vale? Ocho, y giramos media vuelta y media vuelta, media, media, un, rock, step, detrás, rock, step, stop, con la derecha, rock, step, derecha, cruzamos por delante, rock, step, cruzamos, y con la izquierda, rock, step, delante, media vuelta, stop, rock, step, media vuelta, stop, se acabó la parte A. Tres, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, delante, dos, tres, cuatro, detrás, dos, tiempo, media, media, rock, y stop, rock, step, cruzamos, rock, step, y stop. Es importante este stop, ¿vale? Aquí volvemos a empezar la A, ¿vale? Tal y como estamos. Venga, la A, tres, y punta, talón, punta, cerramos, dos, tres, cuatro, delante, con la derecha, detrás, con la izquierda. Media vuelta, media vuelta, media vuelta, rock, y stop, rock, step, cruzamos, rock, step, giramos, no damos el stop. ¿Ok? Si empezamos con la parte B, derecha, punta, y al sitio, izquierda, punta, al sitio, y ahora dos veces con la derecha, derecha, dos, y un rock, step, rock, y stop, ¿sí? Básico hacia la derecha, básico hacia la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, delante, media vuelta, delante, con la derecha, delante, media vuelta, delante, tiempo, y una vuelta entera hacia la derecha, voy hacia delante, vuelta entera, stop, la parte B, con las puntas, tres, y uno, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y uno, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, volvemos a la B, entera, marcamos las puntas delante, tres, y derecha, al sitio, izquierda, al sitio, dos, con la derecha, rock, y stop, básico, derecha, básico, izquierda, delante, media vuelta, delante, vuelta, y stop, ¿sí? Volvemos a empezar, aquí la B, pero haremos un restart, ¿vale? marcamos las puntas, tres, y derecha, al sitio, izquierda, al sitio, dos, con la derecha, rock, y el básico, básico, derecha, básico, izquierda, stop, 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 ya está, hasta aquí llega la segunda B, siempre, siempre. empezamos con la A, con la A, derecha, uno, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, vuelta, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, empezamos, uno, dos, tres, y cuatro, vamos, vamos, detrás, vuelta, vuelta, entera, rock, y stop, rock, derecha, cruzamos, rock, y la B, puntas, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, básico, 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 derecha, básico, izquierda, media, vuelta, vuelta, la B, punta, dos, punta, dos, derecha, dos, rock, y stop, básico, derecha, básico, y stop, no, no, stop, quietos, quietos, bien, siempre es igual, ¿vale? dos A, una B, y una B, casi, ¿vale? y hacemos el TAC, el TAC, venid para allá, miramos, el TAC, derecha, dos, izquierda, media, vuelta, derecha, dos, rock, y stop, repetimos otra vez el TAC, desde esta pared, tres, y derecha, sitio, izquierda, media, vuelta, dos, con la derecha, rock, y empezamos otra vez con la A, ¿vale? Siempre es el mismo orden, dos A's, B, casi B, TAC, dos A's, B, casi B, TAC, siempre igual, ¿vale? Venga, y uno, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y uno... Venga, 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 venga ¡Vamos por la luz! 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 ¡Gracias!